Ahí tiene usted ya las imágenes del momento en que están ingresando a esta persona a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Atención, se trata del resultado de un ataque armado perpetrado en la segunda avenida y 20 calle de la colonia de la zona 6, debo decir, zona 6 capitalina, colonia Los Ángeles. Repito, segunda avenida y 20 calle de la colonia Los Ángeles en la zona 6 de la capital guatemalteca. Un taxista ha sido atacado a balazos en ese lugar. Afortunadamente, los bomberos llegan en poco tiempo. El hombre continúa con vida, logran restablecer sus signos vitales y lo trasladan de inmediato, repito, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la zona 1 de la capital. Elementos de la Policía Nacional Civil se han quedado al resguardo de la escena y otros van a llegar al hospital también para que este hombre permanezca con custodia policial. En este momento, lo más importante es ponerlo a salvo, así que está siendo intervenido ya por los médicos del hospital en mención.